Esta semana en Junín, inauguramos 40 kilómetros de la Autopista Ruta Nacional 7 en el trayecto Giles-Junín. Más de 80.000 personas disfrutaron del Festival Cultura Campo. Ya está funcionando un nuevo destacamiento policial en el barrio Villa del Parque. Instalamos nuevos juegos en la Plaza Sequi Centenario y en otras plazas de la ciudad. Inauguramos el nuevo edificio del Registro Civil Nº 2, ubicado en Alvear y Primera Junta. Conoce más en junín.gov.ar. Juntos lo estamos haciendo. Gobierno de Junín.